Música 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 Hola chicos como estan Yo soy esta musica Master Gamer Y esta musica un nuevo video para el canal Y Se me ha dañado esto Un fail Aqui que paso ahora mismo Pero esta musica un gaga Gastar Vegas Hoy no pueden jugar El juego de la El parkour porque El parkour esta muy dificil Y seguro lo jugaremos En el El otro episodio de minecraft Pero hoy vamos a jugar Gastar Vegas Y espero que le guste Y un Y Y Ehh 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 Y muchas gracias por el apoyo del video anterior Ehh 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 Vamos a bajar un poco Y Como le sigue diciendo Gracias Muchas gracias Por su apoyo Y No llegamos a los 50 reproducción Ni a los 50 likes Pero Llegamos a los 26 o no sea los 30 no sé yo creo que 96 muchísimas gracias agradezco y comencemos con una nueva partida ya lo ha platicado ya lo probé pero no tanto vamos a comenzar una nueva partida las noticias invitación no importa ahora tenemos que vamos a tener que continuar porque lo comencé y no importa seguro y ustedes saben que lo que pase lo primero no me recuerdo porque fue hace algunos días y no jugué tanto al juego solamente jugó al inicio el inicio mira por ella vamos a llevar esta tipa a un lado y no yo creo que no me gusta esto y Es muy difícil Si ustedes me vieran, yo estoy hablando de la tablet Como un loco Y la policía me puede matar Voy a ver si lo puedo intentar y voy a cambiar la situación Porque no quiero estar así el día entero Porque está muy difícil Estamos a su campeonato de la policía Llega a esconderte Escondiste De veras Vamos a llegar a un escondite No, perdimos Corre, 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 corre Corre, corre, corre Lusión fallida A la nola Ay dios Voy a tener que cambiar eso Voy a tener que arreglar esto Voy a tener que arreglar esto Quiero un ocio ¿Puedo ir a la policía? Frank está tratando de matarme Los policías están en la pérdida de Frank Just como el resto de esta ciudad Just drive, chico Nos preocuparemos sobre Frank Luego Qué bien Pero vamos a perder la maldita policía Pero vamos a perder la maldita policía Pero vamos a perder la maldita policía Pérdida ¡Pérdida! Maldita Pérdida Pérdida Ay, este es lo más difícil Para doblar ¡Ah! ¡Qué difícil esto! De verdad se lo repito de nuevo Si ustedes me vienen con mucho tipo de trabajo Yo parezco un loco Mierda 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 Muévete Oh lo hice No ¿Qué? No queda otra bancada Ya, ya la tenemos La tenemos Sí, vamos a llegar ¿Qué de nuevo? No, no, no Ay, qué difícil Ay, ya Ay, no puedo No creo que ganemos esta misión ¿Qué pasó? Oh Vamos a Mirar en las acciones El idioma español Califica visual Sonido Controles Yo lo quiero así Así lo quiero El del motor Lo quiero igual Así igual El del helicóptero Así El del avión Así A pie Enorme Así Ya Continuamos Continuamos Ya Ahora sí Vamos a poder ganar Eso creo Ay, esta misión No va a poder hacerla No la vamos a hacer Abandonar Sí Y vamos a continuar Para hacerla de nuevo A lo mejor Tiene que salirme de carro Y matar a los chicos A lo estilo Idiotez Me ha gustado este juego Díganme en los comentarios Que quieran Que Que quieren Que juega Para yo poder jugar Así Así vamos a poder ganar Para poder Para no tener que aburrir Solamente con Ganga Star Vegas Así vamos a Poder jugar Cada juego Y algunos juegos más Como Tick Walk Que lo voy a subir Sí Pero No lo he descargado Todavía El programa Pero No importa Vamos a ver Quien va a ganar Vieron que es más Es mejor Con esos dos botones Aquí Para allá Y para acá Pero Estos dos Así vamos a poder ganar Esto se puede utilizar Muy rápido Porque mover la tablet Se ve Uh Difícil Díganme policía Que lo hice Mira Mira Vieron Que no Ya no me estoy cayendo De la pared Esa Me encantado Es el mejor Juego No 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 Corre 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 Turn right ¡Ahhh, motherfuckers! ¡Oh! ¡Suprise, motherfuckers! ¡Yeah, motherfuckers! ¡Llegaronlo! ¡Sua! ¡Al club de strippers! ¡Oh! Tenemos una chica que es un stripper ¡Vamos a pasar esto! ¡No, porque esto aburre! ¡Pasamos la misión! ¡No, porque esto aburre! 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 la lengua pero vamos a ir a esto para eman temas ya conocemos a uno es el corredor en canción el corredor de acción o no qué chicas más lindas perdón por ver eso está viendo cuando yo te lo quedaba y vamos a buscar aquí pero te lo vi bien vamos a buscar aparece ya rápido vamos a o reúnete con emma corre cuántos minutos nos quedan cinco minutos ¿Que es esto? ¿Estás borracho? ¿Estás malo? ¿Sabes? ¿Estás malo? ¿Claro? 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 ¿Esto que está borracho? ¿O te drogado? ¿Que ha sido? ¿Estás autochicada? ¿Estás malo? ¡GAS! Y es... ¡gay! Es... ¡gay! 4 minutos no podemos hacer no creo que la podamos hacer entera o la dejamos por la mitad sigue a Emma donde esta? ok vamos a darle un poco de golpe a estas pechitas no ahora corre tras tras pequeño yo no sé cuántos minutos nos quedan 3 vamos a darle un poco de golpe a este niño si es chico no va a poder comer no lo hagas de nuevo no lo hagas de nuevo pero eres un super idiota que? no lo hagas de nuevo no lo hagas de nuevo malo idiota espérate vamos a ver cuántos minutos nos quedan para... ay no es que no vamos a poder no lo hagas de nuevo 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 Al video y los quiero muchísimo Bye 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 bye